El próximo sábado vamos a estar enfrente del skatepark. Bueno, hemos notado, son varias las zonas donde hay residuos, pero en este sector se ha acumulado más cuando bajo el lago, en la playa, entonces queremos participar ahí y estamos convocando a la gente que pueda participar. ¿En qué horario va a ser? Va a ser este sábado, 31 a partir de las 15 horas, bueno, hasta que caiga el sol. Y estamos invitando a toda la gente que puedan ir a participar, hacer un día de voluntariado con nosotros. Y bueno, seguir sumando más gente para tratar de transmitir un poco de conciencia y educación a todo el resto. ¿Cuál es que la gente se sume? Siempre cuesta los voluntariados, no es fácil, se entiende el tema de las problemáticas, de las ocupaciones de cada uno, pero siempre hay gente nueva que participa, eso nos entusiasma mucho y tenemos muchos contactos de gente que se comunica y que nos dicen que nos ven los medios y que, bueno, ven la problemática que antes no estaban enterados. ¿Qué es lo que más se está juntando? Plástico, sin lugar a dudas, plástico es lo que más encontramos. Todo tipo de botella, de tetrabrix, mucho tergopor, hay en la zona de Carlos Paz. Difícil de sacar porque se parte y, bueno, pequeñas partículas que es difícil de extraer. Pero bueno, esa es la mayoría que encontramos. ¿Te cuesta tomar conciencia a la gente, digo, en esto de no tirar una botella, a lo mejor en un tacho, llevársela? Creo que lo que más cuesta es poder llegar a la más cantidad de gente. Si logramos eso, de llegar a más gente, la gente una vez que ve la problemática, nos ve a nosotros, hablamos, les comunicamos, ellos entienden la situación, se entiende la problemática. Creo que lo más difícil es llegar a más cantidad de gente. Por eso que estamos dando charlas en los colegios, como para poder llegar a más cantidad de personas que puedan interiorizarse en el tema. ¿Cómo puede hacer la gente para seguir su actividad? Por las redes sociales, en Amigos de Laos & Roque, ya sea Facebook, Instagram. Por internet nos pueden encontrar, estamos en muchas entrevistas, consultas, hemos hablado por diferentes lugares. Y quien quiera comunicarse conmigo, también lo puede hacer. Nosotros vamos a charlar en los colegios, que podemos, tenemos diferentes actividades de educación ambiental que podemos traer participando. Estas charlas que dan, notan que los niños tienen más conciencia. Totalmente, sí, muchísima conciencia. Y son muy creativos, por lo tanto podemos, digamos, debatir y hablar y hacer unas lindas jornadas de educación. Y bueno, son charlas que llevan tiempo porque la problemática es amplia. Uno trata de resumir un poco el tema, pero la verdad que da para muchos días de actividad.